Si quieres estudiar tu curso de inglés en Melbourne, la ciudad más cosmopolita de Australia, una de las escuelas en la que puedes estudiar es ILSC, donde aprenderás inglés de una manera divertida y dinámica. Y si prefieres un curso BED de formación profesional, Greystone College tiene una amplia oferta de este tipo de cursos que te abrirán las puertas al mundo laboral en Australia. La escuela ILSC y Greystone College forman parte del mismo grupo académico. Sus instalaciones son nuevas, muy amplias, modernas, con muchas facilidades para los estudiantes y está situada en pleno centro de la ciudad. La escuela ILSC en Melbourne tiene una gran oferta educativa donde podrás encontrar cursos de inglés general y específicos en todos los niveles. Bueno, nosotros tenemos cuatro campus, donde estamos es Melbourne, estamos localizados también en Adelaide, Brisbane y Sydney. Con ILSC ofrecemos programas de inglés, entonces los programas de inglés son inglés general, tenemos IELTS también, para las personas que están interesadas en presentar el examen, Cambridge, que es un poco más académico, y también EIP. Es inglés con propósitos académicos, entonces también para las personas que después que quieran estudiar inglés, quieran ir a la universidad o hacer algún diploma, pues van a tener mejores bases. La dinámica es súper chévere porque los estudiantes tienen actividades, no solo es la parte de grama, de vocabulario, de clase como tal general, sino tienen extra actividades, tienen una parte que son los dos días a la semana, que son skill classes, entonces es más enfocado en la banda que quieras reforzar. Si necesitas hablar más, entonces hay clases para que hables más, si necesitas la parte de speaking, de listening, o si estás interesado en otro tipo totalmente diferente, de otro vocabulario, tenemos también clases de fotografía, tenemos clases de conocer la ciudad, por ejemplo en este campus en Melbourne van a todos los eventos, museos, sitios de interés, entonces pues también son clases muy chéveres. En este momento aproximadamente tenemos 840 estudiantes en inglés, el mix de nacionalidades es bastante grande, aproximadamente 7, 8 nacionalidades, entre esas está Turquía, Japón, Corea, Colombia, Brasil, Chile. Por otro lado, si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante con un curso BED, Greystone College ofrece numerosos cursos de formación profesional con los que podrás especializarte en el sector que más te interese y complementar tu formación académica. También tenemos Greystone College, que es ya más enfocado en la parte cuando los estudiantes ya tienen un nivel de inglés apropiado, pueden realizar certificados, diplomas y advanced diplomas. Estos cursos los pueden encontrar en programas como Business, Project Management, Leadership and Management, Innovation and Marketing. Si quieres hacer un programa que no solo sea inglés, sino continuar, lo puedes hacer. Puedes empezar inglés y después puedes hacer un certificado, un diploma, un advanced diploma. Tenemos actividades en las tardes, extra clases. Generalmente siempre hay un cronograma de actividades por cada sesión. Cada sesión dura cuatro semanas. Entonces los estudiantes pueden ver cada día qué tipo de actividades hay. Generalmente es una o dos veces a la semana, extra clases. Entonces los ayudan en sus trabajos o van a algún sitio de interés. Hay otras actividades como café, les gusta mucho. Pues aquí el tema del café les llama mucho la atención. Y tenemos también algunos workshop donde los estudiantes en extra clases pueden aprender. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en ILSC o Greystone College en Melbourne o en cualquier otra ciudad donde tienen campus, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Australia.